Bien, y ahora vamos a ver algo decente y marcial. Ejercicios de precisión. ¡Escuadrón! ¡De frente, march! ¡Un, dos, tres, cuatro! Pido el sargento y me dio un puntazo. ¡Un, dos, tres, cinco! En ese momento pegué un brinco. ¡Sargento, sargento mío! ¡Deja el musil! ¡Deja las balas! ¡Ponte las medias y las en aguas! ¡Pito, pinto, gorgorito! ¡Migo, mandarte me pide frito! Si vienes a visitarme, yo te voy a regalar ¡Un misil como una rosa y un nabo como un rosal! ¡Porque mi amado sargento me quiere condecorar! ¡Fin! ¡Eist! ¡Wow! Bien, basta ya, marranos. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!